Bueno, y la señora Aida Merlano llegó al país como una actriz de televisión o de cine, ¿no? Pues esto es bien curioso. Primero, un proceso de extradición express, más o menos de un día para otro. Y lo digo así porque, aunque Aida Merlano había dicho lo que había dicho, pidiéndole a Petro que la solicitara, Petro no había hecho ninguna gestión que, por lo menos públicamente, se supiera. Pero además llega justo en el instante en que está el escándalo alrededor de Nicolás Petro. Y llega perfectamente maquillada, muy bien vestida, con una cartera que algunos han dicho cuesta 8 millones, otros 12, un bonito reloj. Lo cierto es que llega como si en la vida real hubiera estado en una prisión, como tanto se dijo, pues no tendría el aspecto que tiene Aida. Pero además yo creo que es la primera vez en la historia en que hay todo un espectáculo, un show, Doctor Fernando. Alrededor de Aida Merlano. Tenía casi que de camp propio para bajarla del avión. Un avión, entiendo, venezolano además. No es un avión de Interpol el que la trajo a Colombia. Le dan la mano para que pueda bajar la escalera del avión, la escalerilla. Y, bueno, inmediatamente unos tipos muy armados al lado de ella, como, no sé, como si se tratara, qué sé yo, de una figura como la del Chapo Guzmán o cosa por el estilo. Lo vale a jabón. La rodean todo el tiempo, le ponen chalecos antibalas por todas partes, la llevan a una sala de prensa y es aterrador como hacen toda una mímica alrededor de todo eso. Porque, Doctor Fernando, los funcionarios de migración, de hecho, la gente de policía judicial que está allí, casi que le da la mano, sonríen. Esto no parecía la extradición de la persona que está condenada en Colombia por varios delitos, sino parecía la llegada realmente así, de una gran figura del mundo artístico. Y ahora tiene que responder por el delito de fuga de presos. Eso es un delito. Los presos no se pueden fugar porque incurren en delito. Aunque, pues ya no van a necesitar fugarse porque, de acuerdo al ministro de justicia, hay que dejarlos salir de la cárcel todos los días para que vuelvan por la noche a pasar la noche en prisión. Bueno, pero en fin, en fin, en todo caso, Aida Merlano va a declarar. Pues esto, si le parece... ¿Usted cree que haya gente que esté nerviosita con las declaraciones que pueda dar Aida Merlano? Porque eso puede ser otra cosa, ¿no? Es que es complicado, Doctor Fernando, porque están trayendo a una persona que lo ha solicitado, que abiertamente ha dicho, yo apoyé la campaña de Gustavo Petro y ayudé en la campaña. O sea, nadie ha podido preguntarle cómo ayudó y cómo apoyó la campaña de Gustavo Petro si estaba presa en Venezuela. Nadie se lo ha podido preguntar, pero ella lo dijo. Y esa declaración existe. Pero además, ¿será entonces que traen a Aida Merlano para poder señalar con un dedo acusador, obviamente, de parte de Aida Merlano, a los enemigos políticos de Gustavo Petro? Allá en el Atlántico, ¿no? Claro. De donde es actor político Nicolásito. Además, claro. Aida Merlano, ¿a quiénes va a acusar? ¿A quiénes va a atacar? ¿Qué cosas va a decir? ¿Inventadas o reales? ¿Quién sabe? En todo caso, pues, una nueva película para que nos distraigamos, de que pierden valor los bonos colombianos, de que la violencia aumente en todo el país, de que la situación del nordeste antioqueño es insostenible, de que el crecimiento de la cocaína es sencillamente formidable, para que nos olvidemos de todas esas cosas, espectáculo con Aida Merlano. Bueno. En Colombia tenemos un cierre indefinido en la vía Bogotá-Medellín. Las lluvias son continuas, muy fuertes en todo el país. En Bogotá han sido particularmente severas en este fin de semana. Aida Merlano llegó a Colombia, llegó al buen pastor, como una especie de artista de la televisión o de la pantalla chica, de lo que ustedes quieran, de la pantalla grande, perdón, Aida Merlano, dando declaraciones aquí y allá. ¿A quiénes acusará Aida Merlano? ¿Qué pasará con ella? La reforma laboral. ¿Os parece que los directores de los gremios no han estudiado la reforma laboral? Algunos porque no tenían tiempo. El presidente de FEDEGAN está muy ocupado con otros temas. El presidente de la ANDI, el presidente de todos los gremios, no han leído la reforma laboral. La reforma laboral, queridos amigos, es sencillamente catastrófica. El que después de esa reforma, si es que fuere aprobada, contratare a alguien, es porque está demente. La reforma laboral, leanla, estudienla, antes de que sea demasiado tarde, es el camino más corto para la quiebra de Colombia. Crisis por falta de medicamentos. El gobierno dice que no faltan medicamentos. Las EPS y los hospitales y las clínicas dicen que sí faltan medicamentos. Hay problema de medicamentos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? INVIMA insiste en que hay medicamentos. Repetimos, los hospitales dicen que no los tienen y en las farmacias no están. Cuidado. Los tiquetes aéreos llegaron hasta 29% más de costo después de la salida del aire de Viva Air. Esta es una novela que tampoco termina. Viva Air. ¿Cuándo sabremos si se acaba definitivamente Viva Air? Dicen que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, está invitado a Colombia. Desde luego que no por el presidente Petro. Entre ellos ha habido un cruce nada amistoso de manifiestos electrónicos que van y que vienen. Bukele le pregunta a Petro por su familia. El tema de los familiares de Gustavo Petro. Ni el hermano, ni el hijo aparecen por ninguna parte. ¿Dónde están? Algunos han dicho que se fueron para México. Se fueron. ¿Se fugaron del país? ¿Será eso cierto? No se encuentran. En todo caso, no le dan la cara a la justicia colombiana los parientes de Gustavo Petro. Mientras se dice que Nayib Bukele vendría a Colombia. La situación en el Bajo Cauca antioqueño es gravísima. Gustavo Petro, que es un hombre muy avisado, descubrió que se trata de un problema con la minería ilegal y el narcotráfico. Vaya que hombre tan profundo, ¿no? Presidente Petro. Todo el conflicto en Colombia se debe al narcotráfico y a la minería ilegal. Todo, en todas partes. Lo del Bajo Cauca antioqueño es supremamente grave. Hay dificultades muy serias en muchas partes. Balaceras, Entarazá y Cáceres. La paz total, presidente Petro. La paz total. Usted está diciendo que los narcotraficantes del Bajo Cauca antioqueño saldrían del pacto que usted ha firmado con ellos. Es que no tienen ningún pacto firmado. Colombia está en manos del narcotráfico y de la minería ilegal. Inundadas calles y avenidas en Bogotá. Baja tasa de interés en tarjetas de crédito. Una buena noticia alguna. Las tarjetas de crédito bajaron de tasas de interés. Pero el interés máximo que se puede cobrar, el interés demora por las nubes. De manera que, cuidado, no quede en mora. Es una verdadera quiebra. El alza en las tasas de interés. Salieron decenas de oficiales de la Policía Nacional. Unos pocos capitanes mayores. Al parecer muchos tenientes coroneles. Hay inconformismo. Para empezar, no quiere la policía que se la lleven del Ministerio de Defensa. Salen decenas de oficiales de la Policía Nacional. Cambio radical se declara en oposición al gobierno de Petro. En una reunión de Germán Vargas Lleras y Fouachar tomaron esa determinación. Cambio radical es ahora partido de oposición. Y no hemos completado, estamos lejos de completar un año de gobierno. Y recuerden que el primer año es el año que llaman los politólogos franceses la grâce de l'État, la gracia del Estado. En el primer año todo se tolera, todo se permite. Es el año de la luna de miel. Aquí llevamos ocho meses y ya hay oposiciones declaradas como las de cambio radical al gobierno de Gustavo Petro.